de desastre. De igual manera, agradezco la solidaridad y el afecto de naciones amigas y organismos internacionales. Los mexicanos recordaremos su apoyo. Continuaremos con las operaciones de búsqueda y rescate, y donde ya es posible, entramos en la fase de reconstrucción. En los estados, apoyaremos directamente a las familias con recursos y materiales para reparar los daños parciales o para la construcción de una nueva vivienda. También se otorgarán apoyos para reactivar las actividades económicas en las localidades afectadas. En la capital del país, vamos a agilizar y facilitar el cobro de los seguros de daños. Además, junto con el Gobierno de la Ciudad de México y el sector financiero, respaldaremos a la población afectada con créditos especiales en condiciones favorables para reponer o reparar viviendas dañadas. Junto a esto, el Infonavit y el Foviste ofrecerán créditos accesibles para sus derechohabientes afectados por el sismo. Sé que muchos sienten miedo y angustia. Les digo que habremos de poner especial cuidado en las tareas de protección a la población. Así lo estamos haciendo en las escuelas y centros de trabajo de las zonas afectadas. Mi máxima prioridad es velar por tu vida y la de tu familia. Hoy, la unidad de todos los mexicanos está presente y debe continuar para compartir palabras de aliento y abrazar a quienes necesitan apoyo y compañía. Seguiremos demostrando que somos un pueblo que no se rinde frente a la adversidad y que está listo para salir adelante. Muchas gracias.